La guerra de Ucrania continúa, ya son casi 200 días de conflicto los que se están sucediendo en el país. Y es que Ucrania ha decidido lanzar un ataque por sorpresa a las tropas rusas. Ha ocurrido en la ciudad ucraniana de Kharkov, en el norte del país, una ciudad limítrofe donde el campo de batalla se está recrudeciendo cada vez que pasan y se van sucediendo las semanas de conflicto. Ucrania ha decidido lanzar este ataque por sorpresa y bombardear un almacén de misiles rusos. Todo un éxito que las tropas de Rusia no han dado en responder y han suspendido el referéndum de anexión a Rusia que se estaba dando en el sur del país. En concreto, este referéndum se estaba dando en la ciudad de Gerson, que está próxima a la península de Crimea, que ya fue anexionada para territorio ruso hace tan solo unos años, antes de la pasividad de las instituciones europeas. Desde Mundo TV tenemos muy cerca la actualidad del conflicto entre las tropas rusas y el ejército ucraniano.